Carga de saldo inicial de cuenta Versión 6.7 Táctica permite ingresar los saldos iniciales de las cuentas bancarias y cajas para comenzar la implementación de la parte financiera del sistema. Esta operación se realiza a través de comprobantes que se emitirán desde el módulo fondos del sistema. Es importante que la generación de los asientos automáticos esté desactivada al momento de realizar la operación. Indicaremos las opciones para caja y cuenta bancaria respectivamente. Para comenzar debemos utilizar la opción comprobante que se encuentra en la barra lateral del módulo. Podremos cambiar la fecha de operación. Indicaremos el número del comprobante si es necesario. También debemos indicar el concepto a través del campo y la búsqueda correspondiente. En este caso, será por ajuste saldo inicial. Luego se podrán cargar los saldos iniciales desde la sola PAP principal presionando botón derecho. En este caso, seleccionaremos la opción ajuste, ajuste positivo de caja. Debemos seleccionar la caja de destino que deseamos utilizar. Luego el importe y la moneda. Para cargar el saldo inicial de nuestra cuenta bancaria, presionaremos botón derecho. Seleccionaremos ajuste. Y luego ajuste positivo de cuenta. Debemos seleccionar la cuenta destino que deseamos ajustar. El importe. Y la moneda. Una vez completada la carga de datos, presionaremos guardar, y luego cerrar, para finalizar con la carga del comprobante. Si deseamos visualizar el saldo inicial de la caja, podremos ingresar en cuentas. Luego debemos buscar, y seleccionar la caja deseada. Seleccionamos también el concepto, ajuste saldo inicial. Y luego presionaremos en buscar. Se mostrará el detalle del movimiento. Tendremos más información, desplazando la barra. Y abajo podremos verlo también en la zona de saldo por filtro actual. Y ahí estará listo. Gracias.